Hay una situación a la que se le debe prestar atención tanto las autoridades de la DGST y la alcaldía, también los ciudadanos, y es la situación que están atravesando las personas con discapacidad visual al transitar por las calles de este municipio de Santiago. Veamos la historia. Vehículos estacionados encima de las aceras, alcantarillas sin tapas, motoristas que utilizan las aceras para desplazarse, escaleras de caracol, construcciones que entorpecen el paso, son algunos de los tantos obstáculos que se exponen las personas con discapacidad visual en el casco urbano de este municipio. Así lo dio a conocer el encargado de Relaciones Públicas de Asicir, Wilfredo Alba. Bueno, la problemática de una persona con discapacidad realmente es grande cuando se trata de obstáculos. La ciudad de Santiago está totalmente invivible para una persona con discapacidad. Si pensamos desde lo que es la capacidad auditiva, las personas que lamentablemente nos contaminan totalmente con lo que es los sonidos, las bocinas, los mofflers, seguimos con lo que es la contaminación física, cómo nos están haciendo la vida difícil con lo que son unas famosas lámparas que tienen muchos años que no se utilizan, unos famosos parquímetros que están parados sin uso hace 12 años y ni los ponen a funcionar ni los quitan. Yo de verdad que no he entendido a los últimos alcaldes de Santiago. Además, denuncian la falta de conciencia a la hora de realizar construcciones de obras de infraestructuras. Aseguran que a pesar de que existe un reglamento de accesibilidad en las obras, se les violan sus derechos. Yo estaba caminando recientemente por unas aceras que están construyendo ahora. Sin embargo, no vi ni una sola rampa creada en ella. Yo digo, no sé, se habla de accesibilidad y demás, pero las obras también se ejecutan y no se hacen accesibles para las personas con discapacidad, no solo para personas ciegas, los que andan también en sillas de ruedas, o sea, falta mucho. Bueno, una de las peticiones mayores es que, por favor, vamos a crear conciencia. Las personas se van a sacar sus animalitos, hacer sus necesidades, salgan con ellos, porque nos llevamos todo con los bastones, las personas sacan la basura sin ir a pasar el camión, nos llevamos la basura, los carros mal parqueados, también nos llevamos los retrovisores, los motores encima de la acera. Vamos a crear conciencia porque nosotros, como personas con discapacidad, tenemos derecho a tener una mejor movilidad, andar, transitar en las calles. Por favor, vamos a hacer conciencia. Que tomen conciencia, que, por favor, tengan atento a todo lo que puedan ayudar y que las autoridades estén más pendientes con la asociación, porque la asociación está brindando ayuda a las personas no videntes. Tanto para las personas no videntes como para los de discapacidad motriz, caminar por las aceras de Santiago de los Caballeros, principalmente por el área del Centro Histórico, resulta ser una travesía. Nosotros tenemos un convenio con la DGC para que ellos puedan tener viables las aceras, los vehículos mal parqueados, y cada vez que se hace un cambio, nosotros tenemos que ir allá de nuevo a hacer la gestión para que ellos puedan empezar a trabajar. Si uno no empieza, si uno no le dice la problemática, ellos no hacen nada. Y se supone que si un dirigente de la MED ve un problema, se supone que tiene que actuar en ese problema. Eso es horrible, porque tú le enseñas a la persona ciega que aprenda a usar el oído y la dirección de donde vienen los vehículos. Pero los motoristas vienen en vía contraria. Si la persona está escuchando que el vehículo viene de la izquierda, posiblemente venga un motorista por la derecha. En vía contraria, o que por la acera también. Destacan que, a pesar de tener un convenio con la DGC para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, cada vez que hay un cambio de director, ese convenio no se cumple y se ven obligados a iniciar nueva vez el proceso. Asimismo, se quejan de la circulación de los motoristas en vía contraria. Yo podría decirle a Ulises que hay que poner las reglas claras en el tránsito y en las calles. No es posible que aquí se sigan construyendo escaleras en la acera. No es posible que aquí se sigan construyendo lugares sin parqueos. No es posible que en un centro comercial no haya un parqueo para personas con discapacidad. Y sobre todo, no es posible que si se hace un parqueo y se le pone que es para discapacitados, la población los respete. Solamente yo puedo decir de una tienda aquí en Santiago que hace que esa ley, que esa situación de respetar los parqueos de personas con discapacidad hace que se cumpla. En la única tienda que yo he podido observar que se cumpla, son las tiendas del Grupo Ramos.